Buenas tardes de parte del INADEM, les damos la más cordial bienvenida, gracias por su participación y bueno, con motivo de la difusión de la cultura emprendedora que se ha llevando a cabo el INADEM, tenemos esta serie de conferencias que van orientadas a la difusión de la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial. El día de hoy tenemos la presentación del ingeniero Marco Tulio Benítez Cervantes, él es egresado del SICIPN y bueno, también él está certificado en liderazgo ambiental por parte de Profepa y Semarnat, el ingeniero ha participado en la Semana Emprendedor en ediciones pasadas, en conferencias de la ciencia de la aplicación, en alianzas como fundamento para el crecimiento de un emprendedor y también ha impartido talleres de trabajo en equipo e incremento de productividad. El día de hoy nos presenta el ingeniero la conferencia El Futuro Basado en Teoría de los Conjuntos, un aplauso por favor. Buenos días, buenas tardes. Cuando me invitaron a participar en este evento, me pregunté qué les podría transmitir, qué conocimiento podría transmitirle a todos ustedes. En ese momento, cerré mis ojos y lo que vi fue un equipo de fútbol americano, que son todos ustedes, con sus respectivos cascos, con sus respectivos uniformes y todos en una posición de ataque. En ese momento, en ese momento dije, híjole, qué hago. Pero antes de que dijera nada, ya se habían venido para acá. Volví a cerrar los ojos y me di cuenta que ya había lanzado el balón. En ese momento había un ganador. Y espero que los ganadores sean todos ustedes. Una vez que me di cuenta que ustedes eran y ya habían recibido ese balón, si ustedes me permiten, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a cerrar los ojos, vamos a imaginarnos que estamos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque ya ganamos ese primer partido. Todos estamos esperando a que el avión nos diga, señores pasajeros, que van a abordar el futuro basado en conjuntos. Generación X, generación Y, generación Z y Baby Boomers, favor de pasar a la puerta para entrar al avión. ¿Ya están en el avión? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se quedó en el avión afuera? Entonces ya están aquí todos bien sentados como estamos ahorita. El avión empieza a arrancar, imaginen, las turbinas, pero fuerte con las turbinas. ¿Pero qué creen? En cinco abrimos los ojos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Abramos los ojos porque hay un pasajero que dice, aquí me quedo, se baja del avión corriendo. ¿Quién me puede decir por qué se bajó del avión corriendo si va hacia el futuro? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién me puede decir? ¿Nos pueden apoyar con el micrófono? Es un avión, recuerden, que va hacia el futuro, emprendedor. ¿Por miedo a emprender a que no funcionen las cosas? Por miedo a emprender a que no funcionen las cosas. ¿Quién más? Gracias, por favor. ¿No se sentía parte del equipo? No se sentía parte del equipo, ok. Por favor, aquí. ¿Sí son tamales? ¿No tiene tamales? Correle, correle, eso. Ese es el señor que se bajó del avión. ¿Por inseguridad a sí mismo? Por inseguridad a sí mismo. Pues, ¿qué creen? Que no es así. Ese señor se bajó, ¿saben por qué? Porque se dio cuenta que el futuro es hoy. Porque todos vivimos esperando el futuro y el futuro es hoy. El futuro ya llegó. Por eso se bajó corriendo. Por eso hay empresas, emprendedoras, que triunfan, que llegan. Pero lo más importante, que estudian. Que estudian. Por eso se llama este taller, curso, conferencia, el futuro basado en la teoría de conjuntos. Si ustedes se dan cuenta, aquí están todas las generaciones. Este es un enlace generacional basado en un sistema llamado FODA. Los baby boomers, ¿alguien sabe quiénes fueron los baby boomers? ¿Sí? ¿Quiénes fueron? ¿Nos prestan un micrófono? Aquí, por favor, si levantan la mano. ¿Sólo los baby boomers o las cuatro generaciones? Los baby boomers. Son personas que nacieron hasta el año 64, cuando fue el boom de la natalidad. Son personas que usualmente tienen ideas cerradas. Personas que están orientadas a lo que es el ahorro, al valor del trabajo duro y al valor de dejar algo para las generaciones que siguen. Son personas que buscan trabajo con remuneración y son las que tienen el llamado pensamiento tradicional de que una persona tiene que estudiar una carrera, tener un trabajo estable, formar un buen patrimonio y luego retirarse. Perfecto. Vamos a dar un aplauso, la verdad. Ahora, ¿quién me puede decir quién es la generación X? La generación X. Esa es mi generación, gracias. ¿Alguien que levante la mano? ¿Nadie? ¿Otra vez nos quiere decir la señorita? A ver, allá atrás, allá atrás. Allá atrás quiere participar. Vamos a participar. Viene la generación X, aunque no lo crean, no soy baby boomer, soy X. Bueno, la generación X es normalmente conocida como nuestros padres, ellos son los hijos de los baby boomer y ellos ya no están tan apegados a la familia como los baby boomer, ahora ya buscan más autorrealización, no tanto como las demás generaciones, pero ya buscan más eso, ya les interesa más superarse, ya les interesa más crecer y también ellos ahora ya se enfocan más en la familia núcleo, ya no tienen tantos hijos como los baby boomer. ¿Y qué más, qué más? Pues creo que nada más. Y son emprendedores, la cultura emprendedora. Por favor, empiezan, ya empieza aquí la cultura emprendedora. Después venimos con los millennials, la mayor parte de ustedes son millennials, es lo que estoy viendo y se los agradezco porque les llamó la atención. Muchas veces cuando la presento me dicen, es que vamos a tratar de matemáticas. ¿Y qué creen las vidas matemáticas? Son algoritmos y son matrices. Aquí mis compañeras dicen, pero otra vez dijo matrices, ¿verdad? Pero bueno, bien, millennials, ¿quién quiere decir quién es millennials? Rápido, una mano por favor, aquí, una mano. Sí, viene, vamos a repetir, sale. Y mientras piensen, ¿qué nos quiere decir la generación Z? Bueno, los millennials son las personas que nacieron a partir de 1991 hasta 1999. Son conocidos como los hijos del milenio porque nacieron a la par del nuevo milenio. Son los hijos de la generación X. A diferencia de las generaciones anteriores, que los baby boomers buscaban un patrimonio, los X buscaban ya autorrealización, pero todavía siguiendo cánones específicos, los millennials buscan ya vivir el presente. A los millennials no les interesa realmente formar un patrimonio. Los millennials son la generación de las experiencias. Ellos quieren ser los primeros en vivir las cosas. Ellos no les importan remuneraciones económicas ni les importan remuneraciones personales. Ellos el reconocimiento no les importa. A ellos lo que les importa es trascender mediante sus acciones en el presente y disfrutar lo que están viviendo. Como son personas que nacieron con el milenio y así nacieron con los avances actuales en tecnología, son personas que están acostumbrados a tenerlo todo en la palma de la mano. Son la generación de las compras por internet, del uso de aplicaciones, del desarrollo en línea. Son personas que buscan eficiencia y rapidez, porque están tan bombardeados con tantos estímulos que ellos lo que buscan es el estímulo que sea mejor, porque ellos tienen el modo de comparación entre estímulos. Son una generación de ideas más abiertas, más libres, porque ellos empezaron a nacer con los movimientos modernos. Así es. Y ahora, ¿quién me dice que es la generación Z? La generación Z, ¿quién me la puede decir? Por favor. Eso es muy importante. Ahorita van a ver por qué un emprendedor… ¿Quién? A ver, otro participante, alguien que nos quiera decir. Es más, ya le voy a dejar el micrófono. Véngase para acá. Es muy importante esta parte. Ahorita van a ver por qué es importante saberlo de las generaciones. Porque normalmente un emprendedor dice, ya voy a poner mi negocio, me voy a ser millonario, me siento en una silla cómoda, subo los pies y ahora sí, a chicotearle. O si no, de la noche a la mañana. Dice, soy Bill Gates. ¿No? O también dicen, Steve Jobs. ¿Sí? Lo hicieron de la noche a la mañana. Fantástico. ¿Pero qué creen? Ellos también tuvieron que estudiar. Tal vez no terminaron sus carreras, pero tuvieron que estudiar mercadotecnia, tuvieron que estudiar y saber esto. Un voluntario para que me diga Generación Z o Millenials. Z, por favor, allá atrás. La Generación Z es la que nace con la tecnología ya en su mano, son los niños que vienen a nuestra nueva generación. Ellos nacen con la tecnología y avanzan con ella. Ya no necesitan que la tecnología se las expliquen. Ellos nacen ya con ella en su mente. Así es, efectivamente. Muchas gracias. Sencillo y le cuente. Aquí es lo importante. Aquí viene la matriz. Aquí vienen las matemáticas y todo el mundo. ¿Cómo matemáticas? Pero si por eso dejé la escuela para ser emprendedor. Ya no quiero estudiar, digo, ¿no? ¿Pues qué creen? Para ser emprendedor hay que estudiar más todavía. Hay que ver las estadísticas. Ya no les digo en el periódico, porque eso ya pasó. Pero sí les digo, en el ciberespacio lo tienen que ver. Efectivamente, los baby boomers, para qué lo repito, ya lo dijo la señorita. ¿Por qué son fortalezas? Los baby boomers, ¿por qué son la fortaleza para nosotros? Se los voy a decir. Porque los baby boomers ya los conocemos. En este caso es mi padre, en el caso de las generaciones, de los millennials son sus abuelos. Ya los conocemos. Ya sabemos de qué pie cojean, ya sabemos sus gustos, ya sabemos su forma de vestir, ya sabemos lo que requieren, ya sabemos que a cierta hora leen el periódico, van a ver la televisión, escuchan el radio. Ya los conocemos. Pero ¿qué creen? Los emprendedores nuevos dicen, no, esos no valen la pena, vamos a dejarlos de fuera, ya su poder económico no va a comprar. ¿Y qué creen? Muchos de ellos sí compran, porque se están actualizando y los estamos descuidando, los estamos descuidando realmente. Luego vienen las oportunidades. Mi generación, generación X, es una generación, ¿saben por qué le llamaron la generación X? ¿Quién me puede decir quién? ¿Bander? Sí, efectivamente, sí, se quedaron estancados, sí, y sobre todo había algo muy importante, pensaron que no iba, no servían para nada, perdón, no servíamos para nada, ay caray, con razón así todo taumado, mamá. Sí, realmente eso es lo que pasaba, pero ¿qué creen? Fuimos los iniciadores del movimiento emprendedor, no nada más en México, sino fue a nivel mundial, ¿sí? Su juventud la llevamos a los años 80, debilidad, los millennials, aquí sí quiero ayuda, ¿quién me puede decir por qué es una debilidad los millennials? A ver, acuérdense, por favor. ¿Por qué no se preocupan al futuro? Sí, están amables. ¿Por qué no se preocupan al futuro? O sea, no tienen visión. ¿Como emprendedor? ¿Tiene alguna empresa? ¿Tiene usted alguna empresa o va a ponerla? Sí, sí, de cómputo, video y fotografía. Ok, si nos referimos los millennials al movimiento empresarial o a su empresa, ¿por qué es una debilidad para nosotros? Porque me imagino que en el futuro no van a generar no sé, trabajos, no van a generar relaciones sociales, cosas así. Pero para su empresa ¿por qué podría ser una debilidad? ¿Quiere? ¿Le pasamos la patuta? Por favor, aquí sí es tan amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Los millennials, ah, sí. comúnmente, pues los podemos encontrar porque viven satisfechos con lo que tienen, entonces eso genera flojera. Entonces, dentro de los millennials yo creo que entraría esto de la flojera porque la mayoría de los jóvenes son flojos, quieren, como dice la compañera, que pues todo queremos a la mano, casi, casi. Casi, casi, ¿verdad? Sí. ¿Y eso fue de responsabilidad de quién? No me digas, porque si no, tengo que agachar. Ok, vamos a pasar, porque esto es muy duro, luego vamos a pasar a la generación Z, aquí levanta la mano, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo, generación Z? son sus hermanos chiquitos, 13 años para abajo, ¿quién dice yo? ¿Puede participar de quién? ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, sí, sí, a ver, ¿quieren que vuelva? ¡Sí! Bárbara, hecho. Eso. ¿Aquí o subo? Donde guste, donde guste. ¿Qué es la Z? Sí, la generación Z. Oh, bueno. ¿Por qué es una amenaza? ¿Por qué es una amenaza para las empresas? La generación Z es una amenaza para las empresas porque ya nacieron sabiendo, porque ellos, a diferencia de los millennials que fuimos aprendiendo conforme iba avanzando la tecnología, los Z ya lo saben, entonces no hay nada que los sorprenda, no existe, porque ellos ya lo tienen todo, son los que se dicen nacieron con el iPad bajo el brazo, entonces como son niños que prácticamente ya enseñan a sus papás, niños que desde chiquitos ya se les enseña a crear robots, a crear drones, a crear su propia tecnología, son personas que ya nada los va a sorprender, entonces si de por sí ya es difícil poder convencer a un millennial, porque es una generación que se aburre muy rápido y anda buscando nuevos estímulos y anda buscando cosas rápidas, cosas fáciles, modos fáciles de accesar a la fama, por ejemplo, los niños Z ya son niños que ya lo nacieron, ya lo tienen, ya tienen el chip integrado, entonces son una generación que ya va a ser muy difícil de sorprender, porque ellos ya saben hacer la innovación que se les quiere vender. ¿Una empresa de qué tiene? ¿De qué tiene la empresa? Soy estudiante. ¿Estudiante de qué? Administración de negocios. Administración de negocios, por lo tanto estamos pensando en una empresa, ¿por qué es tan importante esto? Veo que tiene un dominio fabuloso del tema. ¿Por qué es importante hacer un FODA? Sí. Bueno, hacer un FODA sobre todo de las generaciones es muy importante porque nos ayuda a conocer el mercado a donde nos vamos a dirigir, a quién venderle, cómo venderle y cómo emplear lo que nosotros tenemos para poder así atacar las debilidades o las amenazas o bien aprovechar nuestras fortalezas y oportunidades para así disminuir lo que tenemos abajo. Muchas gracias. Ahí hay, joven. Ok, efectivamente, desde el punto de vista económico, no queremos hacer esta tarea, pero es muy importante. ¿Ya lo vieron? Muchas veces decimos pero ¿para qué contratamos una licenciada en negocios y ya sé hacer mi proceso de trabajo? Yo soy bien bueno, pero ¿para qué contrato a un experto en diseño gráfico? ¿Para qué contrato a una persona que me pueda hacer un plan de trabajo? Si yo lo hago, tengo 20 años trabajando. Por eso las empresas empiezan a desaparecer. ¿Se acuerdan quién fue Kodak? Ay, todos lo conocieron. ¿Por qué fracasó Kodak? Porque no innovó efectivamente. Al momento de que vio que estaba saliendo toda esta revolución industrial, ¿qué fue lo que pasó? Kodak se esquivió quedando con sus fotografías y sus fotografías. ¿Y qué creen? ¿Quién sacó la primer cámara digital? Fue Kodak. Sí, fue Kodak. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante esta parte. Las fortalezas, los baby boomers, analícenlos bien, vean su negocio y van a ver que hay oportunidad para ellos. Esa es la papita del negocio. Por favor. Luego, las oportunidades, generación X, somos los que en este momento desarrollamos la economía a nivel mundial. Si son jóvenes nos van a querer desplazar, pero por el momento no. Ahora sí que aguanten las carnitas que va a haber más tacos al rato. ¿Sale? Después nos vamos, debilidades, los millennials. Efectivamente, los millennials, pero los millennials son bien difíciles, son complicados. Son tan complicados como lo fuimos la generación X y si se dan cuenta ya aquí hay una relación, si hay una correlación entre millennials y la generación X. Luego vienen las amenazas que son la generación Z. ¿Por qué son amenazas? Porque no los conocemos todavía, son muchachos, son niños de 13 años para abajo que apenas se están desarrollando, pero ¿qué creen? Esa es la economía que viene. Y luego me dicen, no, pero es que el futuro, dice que el futuro, pues sí, pues estamos analizando, ese es el futuro. Esas debilidades, ¿sí? Esa es la parte importante. Aquí estamos. ¿Hecho? A ver. Híjole, aquí lo tenemos. Nuestros papás, mi papá, sus abuelos, radio, periódico, después seguimos nosotros, radio, televisión, periódico. Luego sigue la generación Y, ¿no? 1982, pues ya el periódico ya desapareció, ya no les gusta leer, ya no quieren leer, ya toda la información es a través de internet, inclusive hicieron hasta, las televisoras dijeron antes de que nos coman el mandado vamos a hacer televisiones inteligentes, ¿no? Los Smart TV que les llaman ahora. Y después vienen los chavos, ¿no? Que ya vienen con, es más, ellos ya traen un chip integrado que manejan toda la tecnología. No sé si ya los han visto en los restaurantes o en los parques, ¿no? Nada más les dan, acaba de nacer el niño y ya sale con, con su iPhone y su tablet, ya la saben, ¿no? No, hablando no, ya no hablan. ¿Qué creen? La comunicación desapareció y ahorita se van a dar cuenta. Esos son los baby boomers, crecieron devaluaciones, por lo cual conocen muy bien las palabras inflación, deflación, deuda externa y crisis. Sí, son los hijos de la posguerra, que eso se oyó, ¿verdad? Pero pues ni vos. Todo esto, ¿sí? Ven, escuchan noticias en la radio, ya lo dijimos, aman a la familia, los abuelos, ¿a poco o no? Cuando se va alguien, el abuelo o el, ¿cómo se llama? O el hijo, ¿no? Un paquetón de 50 años y el papá le dice, ¿a qué hora llegas? O está la mamá, ¿no? Ahí esperando en la ventana a ver a qué hora llegó el hijo, ¿sí? Y a los nietos les dice, pórtate bien, ahorra, porque si no ahorras, ¿a poco no? ¿Verdad? Ok, estos son los baby boomers, motor de vida o motivación principal, la familia. ¿Sí? ¿Quiénes tienen de aquí, quiénes son restauranteros? ¿Usted? ¿Sí? ¿Me presten el micrófono para hacer una pregunta? ¿También? Permita. ¿Sí? ¿Qué ha visto en el restaurante que tiene usted? ¿Qué he visto? Sí. ¿De qué tipo de restaurante? Es de comida, de comida mexicana. ¿Económica? Ajá. Ok, cocina económica. Exactamente, son palizados. ¿Qué personas son asiduas del lugar? Los trabajadores. ¿Qué edades? Entre 50 y 45 más o menos. Entre 45 y 50 años. Sí, son personas adultas casi. Generación X, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que los millennials no están por ahí? Híjole, yo digo que porque ya ni comen. No, los millennials ya empiezan a trabajar, discúlpeme. Ya empiezan a trabajar. Tengo dos hijos que ya están trabajando y 22 y 30, 29 años. Se muevan en la computadora y ya. Se olvidan de todo. Porque ya tienen otra forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar el restaurante? Muchas gracias. Sí, aquí por favor, aquí tiene otro restaurante. Sí. Por aquí, mira aquí. Bueno, le gusta correr al muchacho. Ahorita voy contigo porque yo también estoy algo. A ver, dígame. Si yo le menciono ya empiezan los baby boomers, ¿qué tipo de restaurante es el que usted tiene? Cocina económica, media internacional, francesa. Soy consultora de negocios gastronómicos. Ah, consultora, oh ya, hablamos de cocina molecular y ese tipo de cosas. Un poco, pero voy más a qué quieren las nuevas generaciones, cómo atacar el mercado gastronómico para ellos. Cómo atacar el mercado y cómo lo vamos a empezar. ¿Cómo podríamos aprovechar a estas personas? ¿Cómo inversionistas? Como inversionistas. ¿Y cómo podríamos traerlos al negocio? Porque un inversionista, si su negocio no tiene gente, no le invierte. Claro, bueno, ellos tienen yo creo que ya otras necesidades, por ejemplo, la comida saludable de alguna forma también les llega por las enfermedades que van apareciendo con la edad o diabetes y eso. Lo que se tiene que atacar ahorita yo creo que es la generación milenio o la generación puente que es a la cual pertenezco porque somos la generación que ha vivido los cambios más importantes de la historia, tuvimos un acceso al conocimiento más amplio que nuestros padres, se dice que nuestro coeficiente intelectual es también más alto a generaciones pasadas. no es por presumirlo pero yo también le dije eso a mi papá. Sí. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, aquí hay una oportunidad muy buena para los restauranteros, vamos a ir tocando algunas áreas, si ustedes quieren poner su negocio y quieren alguna observación o alguna asesoría en este momento lo podemos hacer, ¿sale? una lana, por favor, aquí están las señoritas, ¿sale? Ventaja, sí, comparativo con la generación Y, la agregación Y y Z, empiezan los veganos, ¿y cierto o falso? Empiezan los veganos y ellos son veganos, ¿eh? Usted lo acaba de decir, ¿cierto o falso? Ya. Hecho, ajá. Sí, esa es la generación X, su posición actual es la del sándwich, ¿por qué? Porque es baby boomers, millennials, ¿sale? Y, nuestro admirado, admiramos a Bill Gates, si naciste pobre no es su culpa, pero si mueres pobre, ¿de quién es la culpa? ¿sale? Ay, perdón, ah, caray. Miren, aquí hay otra cosa bien importante, ¿a poco no? Los baby boomers eran de portafolio, ¿sí? Después de la generación X empezamos a traer una cosita que se llamaba un portafolio aquí, chiquito, muy mono, y empezamos también a traer los toteps y en su tiempo les llamaban las mariconeras o unas cangureras, ¿sí o no? Lo hicimos, o sea, yo las llegué a utilizar y luego, ¿qué creen? Díganme de los millennials, ¿quién no trae un portafolio por aquí cruzado? Bueno, ya vi uno, ya vi dos, tres, cuatro, ya varios, ¿verdad? Y luego la otra, es más, hasta la generación X ya anda con mochilita, ¿sí o no? ¿Por qué perdió Samsonite? ¿Sí conocen Samsonite? ¿Qué era lo que hacía Samsonite? ¿Y qué es lo que hace todavía? Porque todavía está en la pelea, ¿qué es lo que hace? ¿O hacía? Efectivamente, hacía portafolios. El último portafolio es lo que conocí, que me gustó y me encantó, pero de la noche a la mañana más cerré los ojos y abrí, el portafolio era de aluminio, pero desapareció porque empezaron a llegar este tipo de artículos muy prácticos, desaprovecharon la oportunidad, transición, transición, porque no hicieron su tarea, pensaron que el portafolio de piel, que es muy elegante, que es muy bonito, pero para mí y para mi generación atrás y para algunos milenios también es muy bonito, pero desaprovecharon esa oportunidad de empezar a ver que tenían esta oportunidad, que tenían este hecho y entonces hubo emprendedores que empezaron a crecer y eso sí se hicieron millonarios porque hicieron su tarea, observaron el poder de la observación, señores, para emprendedores observaron y empezaron a hacer portafolios de cuero o piel, empezaron a hacer portafolios de tela, empezaron a hacer los más audaces, desarrollaron lo que son los portafolios de PET y laza de PET, los polímeros sintéticos que hay un montón ahorita y empezaron a hacer todo este tipo de portafolios para llevar nuestros documentos o también nuestra, ¿cómo le llaman a ese aparatito chiquito? Que lo llevamos a todos lados, este, ¿eh? El iPad, el iPad, ajá, aquí los tenemos, si se dan cuenta en esta parte es lo que hemos estado hablando, hay un punto de encuentro, ¿qué otras empresas tenemos aquí? ¿Quién nos quiere decir, qué otras empresas tenemos aquí? ¿Qué otras empresas tenemos aquí? ¿Quién me quiere decir, alguna empresa que esté aquí, alguna persona que tenga alguna empresa, por favor? Hola, buenas tardes, mi nombre es Irma García, me dedico a la confección de disfraces y especialmente a lo que es a la malla, el leotardo y el chemís. Desde hace 14 años estamos distribuyendo a nivel república y creo que nos va muy bien. ¿Cree? Sí. ¿O les va bien? Nos va bien. Eso, nos va Sí, porque eso de creer y… Nos va muy bien. Les va muy bien. Sí. Ok, ¿qué es lo que ha aportado para que les vaya tan bien? Dentro de lo que está avanzando ahorita de la tecnología, como bien decían sobre las generaciones, a mí me cuesta mucho trabajo lo que es una página de internet, entonces contratamos a una diseñadora, tengo a otra persona que se encarga de contratar a fotógrafo profesional para hacer las imágenes en Facebook o en la página y también una persona especial en la administración, es algo que pues necesita el crecimiento de las empresas. Sí, ¿verdad? O sea, que ya están formando una estructura, están haciendo ya su tarea, están haciendo matrices dentro de la organización. Hay capacitación para trabajadores, se les da cómo trabajar en equipo, cómo ejercer productividad y creo que esto nos ha servido muchísimo a través de estos 14 años que tenemos. Ok, muchas gracias. Ok, tenemos esto, las generaciones, nos pasamos aquí, el éxito se mide en cuánta te sonríe a cuántas personas, perdón, el éxito se mide en cuánta gente te sonríe a cuántas personas amas, cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Carlos Slim es otra persona de las que también admiramos, esa es la generación X, viene la generación millennials, abusados, aquí viene la parte buena, porque esto ya es el futuro, que ya es el presente, ya es gente que está trabajando. ¿Cuántas personas tienen empresa? Aquí nada más levanten la mano, no necesariamente, ¿cuántas personas? ¿Sí? De aquí, ¿cuántas personas? Ok, ¿cuántas personas piensan tener una empresa? Ok, perfecto, ¿cuántas personas de aquí están haciendo su tarea? Ay, a ver si es cierto, entonces si les pregunto ¿por qué no contestan? ¿Sí? Se guardan esa situación. Ok, vienen los millennials, no consideran el matrimonio como una opción, las relaciones entre parejas del mismo sexo son bien vistas y aceptadas y tienen algo bien curioso, díganme si o no los millennials están aquí, 40% este camina muy rápido, 40% lo utilizan caminando, 62% en la comida, 95% están hablando todo el tiempo, aquí es increíble 75%, me queda mi generación, es increíble, antes utilizábamos el periódico, ¿a poco no? ahora están ahí, ¿dónde estás? no, pues estoy aquí en el baño, y luego surge otra cosa bien curiosa, ¿ya desaparecieron los nombres, si sabían eso? ¿sí? ahora todos son güey, ¿qué onda güey, ¿dónde estás? no, pues estoy aquí en el baño, ¿y qué estás haciendo? no, pues del dos y del uno, pero espérate y luego le ponen así hasta el pujidito, ¿no? el 52% en los niños, fíjense, ahí hay otra área de oportunidad que están descuidando, porque los papás de esos niños tienen poder adquisitivo, aquí hay otra oportunidad, ¿sí? en el ejercicio 80%, ¿quién de aquí, quién de ustedes tiene un gimnasio o un gym o cómo le llaman ahora gym, ¿de ustedes quién tiene un gym? pues es tú, usted, ¿sí? ¿nos presten el micrófono? el gimnasio, el gym, perdón, el gym que tiene, ¿cómo es? Es un entrenamiento funcional para niños, y para adultos basados en arte marcial. Ok, entonces ya tienen definido, ya hicieron su matriz, ya saben dónde están los adultos, dónde están los niños, quiero entender, más o menos, hoy están desarrollando este proceso. Estamos perfeccionando. Están perfeccionando, o sea, están medio haciendo la tarea, perfecto, ok, gracias, sale, ok, ya vimos esta parte, grábenselo, esta parte es muy importante, sí, educación, prefieren aprender de la manera autodidacta, ellos aprenden solos, y eso es cierto, se van al YouTube, sí, hace poco me dice mi hijo, dice papá, dice YouTube, es magnífico, ya sé cómo hacer esto y dije a poco, y veo y sí, vi que se podía hacer varias cosas muy interesantes, señores que tienen repostería, comida, ahí se hacen postres muy ricos y de verdad que salen buenos, ¿sale? Ok, videojuegos y canales de video en línea, sí, la generación X o millennials, todo lo electrónico, la generación X fue la que le puso tecnología a las licuadoras, circuitos electrónicos, y la generación Y fue la que desarrolló todo este proceso, una cosa muy interesante, por favor, para los emprendedores, las noticias llegan a través de redes sociales, acuérdense, esta generación lee poco, pero cuando lee empieza a ver cosas interesantes, tienen sentido social, piensan en temas ecológicos, su aspecto general en lo general, su aspecto personal en lo general es descuidado, me tocó ver a los millennials cuando estaban creciendo y se ponían sus pantalones y les decía oye, ¿qué onda y los calzones hasta acá? ¿quién no los vio? Es real, ahí por ejemplo los diseñadores, los que tenían ese poder de hacer calzoncillos, ahí hubieran metido unos calzoncillos buenos, pero desaprovecharon esa oportunidad, en serio, hablando en serio, esa es una gran oportunidad y comienza la etapa de alimentos veganos, para esta generación toda la tecnología es buena, quieren atraparla, les gusta trabajar en casa, por eso los alimentos, hacen home office, son grandes emprendedores, vienen a impulsar la industria, la empresa, cambiarla, su ideal, igual que los X, igual que los X, dejar un impacto social, aquí estamos, oh caray, es que quiere los deditos también, todo lo manejan con los deditos, pero lo manejan con los deditos, pero para tocar las teclas de la compu, para tocar las teclas ya son digitales del smartphone, todo eso lo hacen ellos aquí. pasión por la tecnología, son versátiles, son visionarios, todas esas características tienen los millennials. La generación Z, 25% de la población mundial, ojo, vienen fuerte, son peligrosos, pero se pueden hacer muy buenos negocios, no han vivido sin ordenadores, teléfonos, inteligentes o internet, ellos nacen y cuando están saliendo de la mamá ya salen con su teléfono, ¿sí o no? Tengo un sobrino que acaba de nacer y ya sabe manejarlo, hasta le pregunto y le pido asesoría, oye, ¿cómo se maneja? y me dice la generación Z, son ansiosos, quieren respuestas rápidas, ¿sí? Es importante esta parte que también los emprendedores la aprendan, quieren respuestas rápidas, ¿sí? Anteriormente eran los niños y decían, mamá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué aquello? Y por esto, por esto, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Ahora dicen, ahora me dices y con una respuesta y si no, se van al mayavilloso mundo del ciberespacio, ¿sí? La información no siempre la manejan precisa, ¿sí? Por eso, cuando un joven quiere emprender algo, fracasa, porque luego, luego se van a internet pero no han leído, es importante leer, es importante leer, ¿sí? de Instagram son rapidísimos, ¿sí? Todos lo quieren, ya saben que todo es instantáneo, inclusive esta conferencia es instantánea, ya está en vivo, ya se está presentando vía internet, se está aprovechando esa tecnología, ¿sí? pero son dependientes de la tecnología, son sociales con y a través de las redes, no hablan mucho. Esta generación, ¿a qué generación creen que se parece? ¿Cuál? No, a ver, ¿nos prestas un micrófono? ¿Cuál es la generación silenciosa que le llamaban? A ver, aquí. Pues, considero que serían los X, porque, bueno, como usted nos comentó, la generación X pasó muy desapercibida en cierto momento, entonces, considero que tiene mucho parecido con lo que es esta generación. Sí, sí es muy parecida, de hecho viene muy de la mano. ¿Alguien que quiera participar más? Gracias. Sí, por favor. Yo considero que la generación Baby Boomers yo soy Baby Boomers, mis padres con una mirada me decían no agarres más galletas, siéntate, cállate, salte, vete, con una mirada yo ya sabía lo que mi papá quería y estos niños como están tan integrados a todas las tecnologías, pues uno les dice oye ya, vende a comer, oye, ya te bañaste, oye, ya apaga esa computadora, yo me salgo y ellos siguen acá acostados con la cobija entonces yo siento que hay relación con la generación silenciosa que éramos todos aquellos que no teníamos derecho de opinar con los padres y los niños que ahora están inmersos en esa tecnología. y además les dimos más formas de opinar hasta nos pasamos. Sí, porque bueno, nosotros los baby momers íbamos al restaurante que mi papá quería ir, veíamos el canal que mi papá quería ver, comíamos lo que ellos querían, íbamos a las vacaciones que ellos programaban y ahora los niños de esta generación, millennials y la generación tecnológica, ellos dicen oye, aquí cerquita hay un pizza hot, no, yo no quiero comer eso, yo quiero comer aquello, ay, pero por qué, por qué vamos a ir ahí, qué aburrido y entonces los padres hacen lo que los niños Z desean, entonces yo creo que hay que atacar esa generación, hay que llegarle. Hay que llegarle, si es que aquí, ya vieron por qué les puse el equipo de fútbol americano porque atacan, no, no, hay que dar soluciones a esas necesidades de hoy en día, efectivamente, la generación Z sí, efectivamente, son los baby boomers, son generaciones silenciosas, sí, y también efectivamente ya con los millennials cuando les decimos, este, hijo vamos a comer, sí, pero aquí, no es que quiero aquí, ¿me das permiso, hijo? No, antes decíamos, nos decía nuestra mamá, no te levantas hasta que te lo termines y ahora les dicen a las mamás y si me levanto, ¿qué? ¿vale? Sí, la generación Z son los que nacieron cuando las torres gemelas se cayeron, perdón, los aviones, ajá, sí, esta generación Z, ay, esta generación Z viene a cambiar al mundo, emprendedores, aprovechen esta oportunidad, vean esta matriz, analícenla, sí, y van a ver que pueden hacer este cuadro estadístico y se van a dar cuenta cómo todo es una matriz, sí, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades, todo eso lo tenemos aquí, ¿alguno de ustedes que me quiera decir de qué va a ser su negocio? ¿quién quiere decirme? Los emprendedores debemos de ser muy audaces, está maravilloso, otra vez, a ver por favor que el público la solicite. yo quiero hacer un editorial, me quiero dedicar a escribir, entonces la idea de negocio que yo tengo es un editorial independiente para poder así favorecer a los nuevos escritores que no encuentran con quién y sobre todo lo que es crear los cómics, hacer así nuevos cómics y juntar si tengo un dibujante que no sabe escribir y un escritor que no sabe dibujar, juntarlos para que creen su propio arte y dedicarme a editarlo y a publicarlo. Gracias. Ok, está haciendo su tarea, me sorprende, dice, voy a hacer una editorial, pero va a hacer una editorial sobre los cómics y libros independientes, buenísima idea, muy buen resultado va a tener. ¿Alguien más que quiera participar, que nos quiera decir de qué va a hacer su negocio, de qué tiene su negocio? Acuérdense, está viéndose por internet, digan el nombre de su empresa, aprovechenlo. ¿Chamoy es la empresa? ¿Chamoy, qué hace Chamoy? A ver, el micrófono, el micrófono. Ok, ¿quién más quiere anunciar, quién más quiere anunciar? Por favor, allá, por favor, allá. ¿Quién más quiere anunciar? Ok. Y cerramos con usted. Permítame un segundo, es que iba a hablar aquí la señorita y ahorita pasa a usted, perdón. Sí, mi empresa se llama Andreli Design, es ropa deportiva y lencería y está encaminada más para sex shops. ¿Y cómo vamos a hacerle? Porque la generación millennials y la generación Z, pues ya los dedos, las manos las utilizan. bueno, hay una película por ahí, ya me imaginé, perfecto, gracias. Sí, no sé, ¿le puedes pasar el micrófono? Pues nosotros estamos emprendiendo una empresa que se llama Grupo Asamag, es en referencia a mantenimiento y recarga de extintores, primeros auxilios, porque a veces no sabemos ni cómo auxiliar a mi hermano, a mi mamá, en un… que se empiezan a ahogar, no sabemos cómo y es lo que estamos emprendiendo también para las obras, para los obreros, en arquitectura, toda esa parte de los maestros albañiles, muchas veces poder auxiliar a sus compañeros. Gracias. Aquí hay un área de oportunidad muy importante, si ustedes… una lana también, por supuesto, por favor, ahí por ejemplo, ahí por ejemplo, lo que pueden hacer es ir a las escuelas de arquitectura y darles asesoría y esa asesoría les va a guardar su nombre, cuando esos futuros arquitectos salgan de la escuela, son los futuros clientes de ustedes. Una lana, por favor. ¿Quién más? Rápido, ¿Quién más? Otra persona, por favor. ¿Ya? Terminamos. Perdón, disculpen. ¿Se acabó? ¿Otra pregunta? Ya. La última, por favor. ¿Se lo puedes pasar rápido, rápido al joven que está ahí y ya terminamos? Ok, sí. Bueno, pues yo tengo la idea de… allá yo vivo en Veracruz y en la localidad y en la localidad donde yo vivo hay una guardería, pero la guardería que está laburando ahí pues no es muy buena calidad. Entonces, mi idea es generar una guardería donde a los niños se les trate pues como niños, ¿no? porque los tratan muy duramente donde se les enseñe valores, una buena educación y como plus también dar el servicio para los que ya son más grandecitos como de 10 años por ahí así, no sólo de 0 a 4 años que este lo guardería, sino de los 4 años hasta los 10, dar talleres de pintura, no sé, de música porque ahí en la zona donde yo vivo pues no hay eso. Pues por mi parte es todo, muchísimas gracias, les agradezco por esta presentación y un aplauso para ustedes. Gracias. Pues el INADEM, permítanme por favor, le quiero agradecer por supuesto la participación de todos ustedes y queremos entregarles ese reconocimiento al ingeniero por su conferencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias.